Una gota de tu sangre sobre mí 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 Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Aleluya Jesús Una gota de tu sangre sobre mí 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 Oh, oh, oh